Voy por ese sendero que olía a hierbas, juntando paz y ellas se vuelan, a hierbas dulces hay cielo tierno, y hay soledad. Camino sin darme cuenta, y se me eleva, una torcaza tierna y serena, sus alas son como mis tristezas, vienen y van. Hay piquillines, cardoal, garroba negra, hay un silencio y hay una pena, que quiere huir muy lejos de mi corazón. Hay una soledad que me rompe el alma, no vueles lejos, dulce torcaza, posa tus alas, cerquita de esta canción. Sigo por el sendero y vuelan las penas, paso de niños color ausencia, detrás del río se va la siesta. Hoy está, a descansar, vuelvo por el sendero y es luna llena, alzo mis ojos, busco una estrella, que regalen una primavera. Y hoy ya no está, hay piquillines, cardoal, garroba negra, hay un silencio y hay una pena, que quiere huir muy lejos de mi corazón. Hay una soledad que me rompe el alma, no vueles lejos, dulce torcaza, posa tus alas, cerquita de esta canción.